hola amigos como están les habla marie de componiendo con marilú espero que hayan tenido un lindo fin de semana el de nosotros estuvo un poco ocupado fuimos a una posada y algunos eventos aquí en la comunidad esta es mi compra que hice el día de hoy en la tienda cbs empezamos por el jabón purex este detergente para la ropa está 2.99 o sea tres dólares y nos está regresando 150 de extra packs y hay un cupón de 150 que se puede poner en la aplicación de cbs también hay un cupón de 150 que puedes imprimir en cupos puntocom después del cupón y después de los extra box te sale completamente gratis la otra compra que hice es en los productos físicos formula estos están cuando compras 10 dólares te está regresando 7 dólares hay un cupón que salió para algunas regiones de 4 dólares que puedes utilizar para este yo no lo tengo a mí me dio la máquina un cupón de 4 dólares en 12 dólares de físicos formula así que este cuesta 11 99 me rebajaron 4 dólares luego me regresaron 7 dólares después de eso me sale a solamente un dólar este producto este dice feather bro es para las cejas hay una compra para este si compras más pero como yo solamente tenía el cupón de 5 dólares que nos dio la máquina roja esta semana en la semana pasada se me venció este desmaquillante es como una es una loción limpiadora que está 6.49 en mi tienda y el cupón de 5 dólares y me salió a pagar un dólar y 49 centavos los chocolates hershey's o algunos otros están en 99 centavos la máquina roja nos está dando un cupón de 74 centavos a todos lo cual no sale a 25 centavos por chocolate a mí solamente me descontó 63 centavos los productos cover grow cuando compras 15 dólares esta semana me están regresando 8 dólares estos están a 7.99 en mi tienda yo tenía un cupón de 3 dólares en 15 para cover grow y yo quisiera usar estos pero solamente tenía uno así que utilice el de 3 dólares en dos productos después de los cupones y después del extra pack me salió cada uno a 99 centavos también puedes utilizarlo haciendo esta compra yo quería comprar este pero en mi tienda no había ningún solo o rímel de estos la otra compra que hice fue en las pastas de dientes de la marca crest estos están compra dos y te regresan uno te dan uno gratis entonces yo tenía un cupón de dos dólares en dos de cualquier pasta de dientes que me y éstas están a 2.99 había un cupón en mi en la aplicación un cupón digital de dos dólares para éste y un cupón digital de un dólar para éste como les digo éste estaba gratis y luego me descontaron dos dólares del cupón que me dio la máquina roja al final pagué 60 centavos 62 centavos por cada una encontré estas velas de la marca clay el aroma es se llama jubilant rose dice dos en uno este es de lavanda y flor de durazno así se mira se mira muy bonita y la verdad huele bien rico muy bonita éstas están en descuento en mi tienda está cada una a 3 59 tenía un cupón de un dólar 50 en la compra de cinco dólares en fragancias y la aplicación de cbs tenía un cupón de un dólar en dos después de los cupones salía a pagar por cada una dos dólares y 34 centavos no es tan barato pero todos modos se me hace un buen precio para éstas ya que huelen delicioso y aparte las puedo usar para mi casa o para regalar los otros productos que compré son productos que están en oferta a mitad de precio esta escarcha grande es de 18 pies está a precio regular 12 99 ahorita la tienen a mitad de precio o sea 6 dólares 50 centavos viene con lucecitas así que esta la quiero para poner afuera porque voy a tener una post la bueno el día de la noche buena se va a hacer aquí en mi casa así que no sé voy a ver si les puedo subir un vídeo después de eso el otro producto fue este está 99 centavos así que lo encontré a 50 centavos a mitad de precio son solamente brillitos como escarchitas esto lo quiero para decorar arriba de las mesas para ese día y bueno eso es todo en esta compra espero que ustedes les haya salido muchos cupones buenos ya que parece que mucha gente le estaba saliendo buen precios buen precios pero buenos cupones esta semana a estos son para colgar las las esferas o cosas así está 149 también estaba en oferta que tengan una buena noche descansen y estamos a 18 el día 20 voy a estar poniendo el vídeo de la persona que gane el sorteo navideño así que todavía tienen hasta el día de mañana para ver el vídeo y registrarse para el sorteo navideño ahí busquenlo en mi canal si les gustó el vídeo por favor denle un like si no se han suscrito ponganle ahí en suscribe y les va a avisar cuando tengo vídeos si tocan la campanita también y comparten este vídeo con sus amigos y familiares muchas gracias